Buenos días, autoridades, docentes, compañeros estudiantes y padres de familia. Mi nombre es Fernando Avico Beña Marcillo y soy un dueño básico para el OV. Hoy voy a hablar sobre el movimiento de los objetos. ¿Qué es el movimiento de los objetos? Es el cambio de posición de los objetos o lugar de los objetos. No se mueven por sí solos porque necesitan una fuerza y una dirección. Por ejemplo, con la fuerza que se mueve un objeto. La dirección es el camino que es un cuerpo en su movimiento. No podemos hacer un movimiento sin una dirección. Gracias. No podemos hacer un movimiento sin una dirección. Gracias.